Y si conocen a galeanos, voy a conocer esta nueva canción con algo Y la cantan con nosotros, ¿ok? ¿Cómo dicen? Solo por un segundo imaginémoslo Estamos frente a frente, un patatello Y en la pasión de un beso nos dimos los dos Tanto lo soñamos hasta que sucedió Hasta que sin terreno volamos en destellos Calvándole al ser como en el desierto los cabellos Que caprichosos son los sueños Que quieren ser libres, pero viven siempre a manos de sus dueños No te sonaban las estrellas, tú me subías al cielo Desde donde bajaban todas ellas Para acercarlas al barco de tu fortuna y pescar entre charcos De tazos de luna, ya no soy ni sin ti No puedo morir ni aún, tantas veces que perdí Ni el sentido común, si alguna vez te mentí Es porque arrastré una cruz, pero no me arrepentí De soñarte, tú eres la luz de mis pupilas El mambo está llamando a mi puerta Como un blues está llenando luna, truva muerta El color queda lejos, la pasión está cerca Los versos del poeta murieron a cierta y a cierta Yo no quiero sexo, quiero su amor Sentiré mis huesos, sus besos, también su calor Está, es un ching de doors, regreso al dolor Por eso, te pido que me metes ya de esta flor Solo por un segundo, imaginémonos Que estamos frente a frente, un cuento esterio Que la pasión de un beso, nos fundimos los dos Tanto lo soñamos, basta que sucedió